Impresionante, jamás lo había imaginado. La amo, te amo, Connie, sos lo más que matás de risa. Y él es un capo, sería. Neurociencia, aguante mirando con mi hijo, digo. Son lo más, lo más. Muy divertidos. Ahí estamos con mensajes, llegan al 6861-1043. Me tuve que concentrar, me concentré. Muy bien. Sí, 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 si me concentro lo sé. Y me gusta que la gente se sorprende a que eran hermanos, no sabían. Claro, me gusta eso, que los consuman por separado. No es difícil sacarlo, viste, tenemos el mismo apellido. No, 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 pero igual no te imaginás algo. Es como que tu cerebro... Mejor. Estos son los estandaperos. Sí. Estos son los escaduros. Sí, pero bueno. ¿Puedes dejar tu mensaje? ¿Podés hablar de un tema también? ¿Vos estuviste con algún amigo de tu hermano o no? No, son más chicos. ¿Y qué tiene? No, bueno. Y vos le das a todo. También. Es una gran detención. Adriana. No, eran más chicos, ahora en el último cumpleaños de él. ¿Cuánto tiene tu hermano? Yo tengo 30 y tiene 26. Claro, pero no son tan chicos ahora. Bueno. Cuando tenías 15, sí, pero ahora no. Sí, 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 sí. Los vi en el cumpleaños de mi hermano ahora y dije, oh, ¿qué pasó acá con alguno? Recordaba más grande. Pero no, no me atrevo. Los conozco hace muchos años. Pero nunca le dijiste... ¿Qué vas a hacer de querer comer esto? ¿Cómo que pasó? ¿Te vas a estar con hambre? Oh, ¿estás melendo? No, no, no. Le dije nunca. No, no, no. Pero ellos me quieren porque soy la hermana de Mateo. Claro. Nada más que por eso. Ay, dije el nombre de mi hermano. Bueno, ya saben quién es. Ya lo sabemos, sí. Pero igual si alguno tenía alguna intención y no se animó a decir, pero es un momento. Se deconstruyó, en un momento cayó en el feminismo un poco esto de, ¿qué? No, ¿cuál es el tema? Nadie es dueño de nadie. El amigo, el coso, no sé qué. Y entonces los debates estaban buenos, pero ahí como, bueno, pero entonces todo está habilitado, nada está habilitado, pero quién es uno, bla, bla, bla. Es raro, igual, o sea, en ese periodo de construcción de determinados temas, que algunos roles, quizás, o algunas discusiones, ya no las querés ni discutir, o sea, es como ni las querés charlar, o sea, porque no sabes en qué enfoque llevarlo. O sea, obviamente, uno se puede comer a quien quiera y ahí respetando a la otra persona, si la otra persona tiene intenciones, no hay que pedir ningún permiso. Pero en un momento estaba el debate, como, che, me comía a tu ex. No, no da, ¿qué? ¿Vos sola duelen? Claro, pero somos amigos, ¿cómo no me vas a decir? También hay un momento que se fue de mambo, se fue de mambo también la deconstrucción. ¿O no? Pero, pero, ser prolijo, seamos prolijos. Ah, bueno, pero, si comía a tu ex, sigue siendo raro, para mí. Yo me hago la liberal y que, uh, está todo bien, pero es un poquito un dedito en él. Que pase otro ex en el medio, como, ¿no? Igual hay que ver, hay que ver. Si vos quedaste dañada, porque vos quedaste dañada con tu ex, no sé qué, viene una amiga, che, estuve con, hey, pará, este es como mi criptonita, y vos tuviste, me lo contabas así nomás. Hay cosas que me parece que son, no sé cómo se plantea el mundo de la deconstrucción, pero tiene que ver con los vínculos. Sí, una cosa es ex, ex, el que fue novio, y otra cosa es un chonguito. ¿Vos estás de novia? Sí. Sí. Hace un montón. ¿Hace cuánto? Eh, es tercera gestión con él, porque salí hace 10 años, dos veces, y ahora... Uh, y bien. Y en el medio pasó. Son box day, y... Y pasaron 10 años en el medio y volvimos, y no conseguimos nada mejor. Y que se contaron lo que hicieron en 10 años, oh, y 10 años, me hiciste en 10 años, oh, estás toda la noche contando. No conseguimos nada, y dijimos, volvemos, volvemos. Claro. Comediante también. Sí. ¿Qué onda salió? Y sí, que farmacéutico no era. No. 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 Saliste con un farmacéutico, pero ya fue. No, no, no. ¿Nunca? Hay muchos comediantes saliendo con comediantes, ¿no? Sí. Como que no hay otra opción. Sí, pero también es tu ámbito. ¿Sabe de Mike? ¿Sabe de Mike? Eh, no, no le cuento muchas cosas. Ah, no le cuento. Se entera medio de escuchando el podcast. Se entera del show por el podcast. Bien. Bueno, podemos compartir historias con oyentes, pero antes creo que todos tenemos que... Un poco como empezaba esta charla, ¿no? Empezaba con... ¿Estuviste alguna vez con algún amigo de tu hermano? Sí, yo sé. Él dijo, te comiste a Gastón. Y ella dijo, ah, no lo hablamos. Y le digo, ¿vos lo hablaste con Gastón? Tampoco lo hablé con Gastón. Y ella dijo, bueno, sí. Y fue un momento incómodo. Con raro, con raro. Que hay que resolverlo con el protagonista, ¿o no? No me digas. Sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Vos? Ahí está. Está abierto el micrófono de Lu hablándole. Además creo que le está diciendo cualquier cosa. Con lo que escuché, la tenés... Ah, con oyentes. ¿Y Gastón lo podemos hablar después? Ahora, dale. Ahora yo... Bien, está la luz sola. Pará, te digo algo, un paréntesis a toda esta historia. Ayer fui a Comer Afuera. Estaba... Sí. Paso por... En el momento de la vereda, escucho una charla ajena, un flaco hablando por teléfono. Ay, qué lindo. El flaco decía... Mirá, es muy remota la posibilidad, pero sí está, puede ser que sea positivo. Lo que pasa es que si me da positivo, cagué. No. No, 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 no. Tenía ganas de decirle algo, ¿entendés? Aislate. No, no sé, aislate de acá. Pará. Estaban los gritos. Mirá, es remota. Yo no me voy a decir, puede ser, el contacto usted ya estuvo. Si me da positivo, cagué porque me quedé de vacaciones. Che, ¿sabés qué es un... Ayer vamos a hacer una cena de fin de año. Iba a ser en la casa de una persona al aire libre y al final, como hay otro de los amigos del dueño de la casa que tiene equipo de música, dice, che, vamos a ir al final a la casa de este, que tiene espacio al aire libre y espacio cerrado. Bueno, le digo... Y estábamos hablando con un amigo, le digo, che, va a haber gente que quizás yo no voy a conocer, todo bien con el aire libre. Me dice, sí, no es tan, tan... Entonces en el grupo tiramos, che, pensábamos acá con Fer, ¿qué tal si hacemos como una hisopada masiva, ¿entendés? Como para llegar sabiendo que ninguno está... Jugamos al hisopado. Jugamos al hisopado. Para ver que nadie esté por lo menos positivo. Después ya sabemos todo, que te lo hiciste y capaz sí sos positivo. Pero es una tranquilidad. Pero eso ya vas con otra, por lo menos... Es una foto del momento y no saltó nada. Que dice, listo, todo negativo. Tensión. Empezó una discusión el planteo. Fue como... Bueno, si hay turno y si tengo tiempo y eso, y si no hay cola, voy, dice uno. Pero viste mal ya. Y es como, boludo, viste las noticias. No hay turnos, hay cola en todos lados, porque todos se están testeando. O sea, no es que estás planteando algo. Otro dice, me parece que es un abuso pedirle a todos que como... Y se puso una tensión, un clima de mierda y era como... Es un festejo de año nuevo, tampoco es una locura lo que estoy planteando, estamos en época de pandemia, pero susceptibilidad. Es como... Se ofenden si le planteas eso. Hay mucha gente que se ofende. Cuidarse. O sea, cuidarse uno ofende a otras personas, lo cual es medio como... Es ridículo. Claro, te clavás un barbijo charlando con alguien, la otra persona no se lo clava. Y te dice que sos un ridículo, ¿eh? Claro, ¿qué te pasa mal? Bueno, me pasa, hago muchos videos, por ejemplo, o cosas con mi vieja, y mi vieja está todo el tiempo con barbijo. Y dice, ¿ves tu mamá? Y digo, ¿qué tiene que ver? Estamos con barbijo igual, para cuidarnos. Y no lo pueden entender. O ahora te dicen, somos todos contacto estrecho. Ya fue, somos todos... No, 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 no. Todos somos contacto estrecho. Viste, como que la gente tiene una necesidad de minimizar todo esto que está pasando. Y después de dos años también uno tiene como un sesgo de esperanza. Viste, como que agarrás cualquier noticia un poquitito buena y ya la hacés muy grande, porque necesitas ver como un pequeño horizonte. Pero bueno. Bueno, pero están todos muy susceptibles. Igual hay algo para mí de lo que no se habla, a ver, no sé si estás de acuerdo, Fabri, que es que si tuviste COVID, por lo menos si tuviste fuerte, es verdad que hay unos modos leves que es como que no lo tuviste. Tuviste, pero no lo tuviste, ni te diste cuenta. Pero con síntomas y todo, no escuché tanto de reinfecciones. Sé que están, pero viste, te dicen, tenés tres meses de inmunidad. Yo más que tres meses, yo creo que es más. Sí. Con eso y la vacuna, pero no se habla. Ahí sí creo que hay lobby en laboratorios y eso. Hasta la cepa delta, las personas que habían tenido COVID y después tuvieron una vacuna, tenían más anticuerpos que los doblemente vacunados. O sea, tenían más protección. De hecho, se cree que sostener la bajada de casos en muchos lugares del mundo, sobre todo en Argentina, donde hubo muchos casos, tenía que ver con eso. Ya había una inmunidad previa de la gente que se contagió. O sea, pero no dura en el tiempo infinito. Dura entre tres y seis meses. Ahora, con esta variante nueva Omicron, eso no sucede. O sea, a la variante esta no le importa si tuviste o no COVID, te infecta igual. Lo que sí se está viendo... Y después que te infecta, ¿te da anticuerpos? Sí, te da anticuerpos en contra de delta, con lo cual se cree que esta variante podría desplazar a la otra. Por eso ayer salió un preprint, un trabajo muy rápido de un laboratorio de Sudáfrica, que plantea algo esperanzador, que es como el comienzo, podría ser el comienzo del fin de la pandemia, porque esta variante Omicron no estaría dando casos tan graves. O sea, son más leves. Son muy contagiosas, pero casos leves. Claro, y además refuerza la inmunidad que te da contra delta. Entonces, o sea, podría desplazar, podría bajar la curva de todos los países. Es algo bastante positivo. Por ahora es utópico, pero bueno, hay que agarrarse de algo bueno para el fin de año. Yo estaba participando del ensayo de la vacuna vegetal, vieron, desde junio. Y les mandé un mail y dije, che, está empezando a regir, o va a empezar a regir lo del pase sanitario. Necesito saber si estoy vacunada o no. Me dice, bueno, manda un mail acá, apertura de ciego, viste, porque era doble ciego. Me acaban de mandar el resultado. ¿Sos placebo? No, te acaban de mandar el resultado. Pará, pará, estuvimos hablando de esto todo el año, la vacuna vegetal. Todo el año, mientras todos se vacunaban, se reían de mí. Estuve pegada por haber participado. No, 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 no reíamos de vos, porque la gente como vos es necesaria, pero veníamos con Harry, que participó cuando Harry dijo, participó de Pfizer, no fue placebo, le dieron la doble Pfizer, ahora revés. Viste que Pfizer es como haber ido a Buenos Aires, se sienten como están en otro nivel, como chupando el piso del subte, el pasamano de la cancha de boca, diciendo no me pasa nada, tengo Pfizer. Bueno, y Harry, entonces después vino ella, pero claro, cuando empezó EVE, con eso, que tenés que ver si sos placebo o no, empezaban a vacunar a todos, entonces el timing fue malísimo, fue como... Muy malo. Muy malo, pero ya estaba adentro, ya lo había vendido. ¿Qué sos? ¿Y qué sos? Pará, y entonces una vacuna vegetal que ni sabemos si es buena o si tiene efectividad. Es buena, es buena. Dentro de la efectividad... 75% de efectividad. Dentro del 75% hay que ver si ella además, si era placebo o no, ni siquiera sabemos eso. ¿Era placebo? Y le acaban de mandar todo, y la respuesta es... Tiene de la planta ventamiana nicotiana, y la respuesta es... Soy placebo. ¡No! ¡No! ¡Maldito Harry, te mierdas son! ¡Te odio! No, 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 no. ¿Cómo creen? ¿Hicieron apuestas acá? Así era... No, Harry me miró y me dice, tenés una cara de placebo que no podés más. Lo odio. Y ahora me dieron la opción porque todavía no saben cuándo van a empezar a vacunar, porque tienen que... Y le dije... No, voy por la segura. Voy por la segura. Claro. ¿Qué le estás llamando, Harry? Sí, le necesito contarle que sos placebo. No, 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 no. ¿Andás ya a vacunarte? No creo que atiendes. No se ponen a tener nada. Andá a vacunarte. ¿No hay una vacuna? No, voy a vacunar ya, me voy a vacunar ya. Ya, pero andá, ponete la... No te pongas la vegetal. No, me voy a vacunar con la otra. Sí, con la otra. Ay, hubiese sido un gran momento si Harry tendía. No. Lo está descansando, clasificando piedras en la playa. Por nivel de erosión de piel. Ay, por favor. Está durmiendo. Ay, maldito Harry. Ay, maldito Harry. Estaba re expuesta, eh. Tenés el don igual, eh. Sí, muy bien. Y pasaste todo esto. Pasaste todo esto, Urbana Play. O te comiste, ¿no te comiste? Me voy a tocar la ciencia. Bueno, andáte voy a vacunar. Excelente. Voy a vacunar ya. Dicho esto, podemos, eh, oyentes. Pero hoy nos acaban de testear hoy. Atendé teléfono. Hola, ¿quién habla? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? ¿Cómo es tu nombre? Vanina. ¿Cómo andás, Vani, bien? Bien, acá estamos. No estás bien. Tienes más rara, estás rara, Vani. Estás rara, estás rara. Estoy trabajando a las 7 de la mañana. ¿De qué trabajás? Tengo un emprendimiento que lo abrí hace poco. Es una panadería, confitería libre de gluten en La Plata. Ah, buenísimo. Mmm, buenísimo. ¿Venden como locos a esta época? Sí. Y recién estamos empezando, así que el movimiento está haciendo... ¿Cómo es el Instagram, Maygo, para ayudarlos? Dale. El Instagram es dalicia.gluten.free. Galicia.gluten.free. Excelente. Bien. Galicia, con D. Bien. ¿Qué onda los hermanos Ballarini? ¿Con D, dijo? Dalicia. No, con G. No, no, con D. Ah, Dalicia. Es el nombre de una planta exótica carnívora. Ah, Dalicia. Ebe se comió plantas, pero no. No, no. Para la exótica estoy yo. Dalicia.gluten.free. Ah, qué maravillas. Mmm, mafio, mucho pan dulce para estas fiestas. ¿Qué onda los hermanos Ballarini? No, Connie es una genia. Hace poco empecé a... Es terrible, Connie es una genia. El otro fue ahí con Isabel. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Conocía mucho a la familia de Connie, más que a la abuela y a la madre, porque son como bastante públicas, pero no. ¿Vos las conocés? Sí, conocía el podcast por mis hermanas, con Malena, y la chica es la culpa, lo mismo. Para el último teatro que hicieron me costó horrores conseguir el streaming porque estaba colapsadísimo, pero bueno, estoy ahí todavía. 15.000 personas. Escuchame, y... Fabricio, nada. Y vos, no, Fabricio, nada. Fabricio, al pedo, tuyo al pedo. Perdón, perdón. No, está perfecto. No, está perfecto. Perfecto. Escuchame, es terrible. Pero pará, y tenés aquí una historia también con... Te comiste a... O alguien se comió a... ¿Cómo es? Estoy hablando con Mike. No, es al revés. Yo tengo cuatro hermanas. Sí. Y mis amigos siempre gustaban de mi hermana. Sí. Entonces era siempre un dolor de huevo porque... Pero pará, en vez de gustar de vos, gustaban de tu hermana, es terrible, ¿o no? No, no tanto, porque yo siempre fui, además, siempre fui bastante varonera, entonces, tipo, siempre estaba rodeada de amigos, siempre tuve más amigos que amigas, pero sí me pasaba esto. Y mi mejor amigo de la infancia se puso finalmente a salir con mi hermana y fue un garrón porque cuando terminaron, obviamente, a por la adolescencia... Pasan dos cosas, hay una de, hola, José, viniste a verme, no, ¿cómo estás? Sigue de largo el cuarto, vengo a comerme a tu hermana. Y después el otro, cuando se separan, es como, hola, vengo a verte a vos, pero... Bueno, pero si querés continuar y en contacto con la persona, está buenísimo ser amigo de los hermanos. Yo me he hecho amigas de hermano solamente para seguir en contacto con la familia. Con Constanza, cuídate. Re tóxico, ya sé, pero, digo, es una buena alternativa que si se dice en contacto. ¿Mala? ¿Cómo andás? Felices fiestas. ¿Eh, hermano, cómo estás? Bueno, me pasó que ellos terminaron súper mal, él me quiso ir a saludar a mi casa y, obviamente, cuando entró todo el momento tenso de mis viejos creándolo mal, tipo, ¿qué haces este flaco acá? Quiero que se vaya. Y fueron dos minutos y después, no, andaste porque se pudre todo. Bien. ¿Y ahora estás saliendo con alguien, vos? No, yo no. Bien. Está bien, ¿no? No, capaz andaba. Un beso, amiga. Gracias. Beso. Chau, chau. Ay, quería saber, yo quiero saber si la gente copula. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te llamás? Verónica me llamó. Vero, 29 de diciembre, Vero. Relajá un poco, estás tensa. No, no, me estoy riendo porque estoy saliendo, estoy en una farmacia. Recién salgo de Wester, ya que siempre hablan de Wester. A ver, y hoy hablamos de la farmacia también. Te atendió, viste, el farmacéutico. Y ahora, claro, sí. Pobre, siempre están en un cuartito ahí preparando, buscando cosas ahí. Terrible. Sí, no, pero escuchándolos, este, bueno. Ahora que le quiero preguntar algo a Connie, ¿Farmacity, amor o odio con Farmacity? Viste, terminás comprando un triciclo. Sí, cualquier cosa. La fila, terminás comprando un triciclo. La fila. Fui a comprar un paracetamol y me llevé un triciclo y golosinas. Viste, la cola a la caja es... Es como lo del free shop, terminás comprando toda mierda que no querías. No. El free shop es lo mismo, está estudiado que vas levantando ahí mientras hacés la cola. Es maldísimo. Bueno, amiga, ¿y vos qué fui a comprar a la farmacia? Estoy en el Open Pharma, en otra línea. Pero haciendo qué, comprando qué. Retiro medicación antirretroviral. Por eso digo que salí de Wester recién de atenderme. Ah, bien. Y los nombro a Wester porque ustedes siempre lo nombran y realmente tenés más de 30 años conociéndoles a todos los de Wester. Qué bueno. Así que también les mando un saludo. Bien, y acá retirando mi medicación y... Pará que le quiero preguntar algo a Fabricio mientras, ya que está, me gusta preguntar a Fabricio. A Fabricio le mando un beso muy grande. Bueno, muchas gracias. Con muchos niñes, muchos niñes. Un poco más cálido, Fabricio, ponemos un poco más de onda. Muchísimas gracias. Fabricio, todo el mundo con y con y, pero Fabricio, la verdad, todos los niñes del hospital. ¿Dónde está mi público? No, no, para que Coli tenga este éxito, alguien a tuve que arrastrar el colegio, ¿sabés? Yo tengo un público muy infantil. Lo estuve escuchando, lo escuché, lo escuché. Escuchame, le quiero preguntar a Fabricio, ¿qué onda las pastillas nuevas esas de Pfizer que te clavas una pastilla y chau, se te va el riesgo de muerte de COVID? ¿Pero ya se compran o no? Acaban de aprobar de emergencia, como las vacunas. Obvio. La FDA acaba de aprobar la pastilla esta antiviral de Pfizer, que tiene mucha efectividad entre el 89% y el 90% de efectividad, que se tiene que tomar, atención, ahora no se ven de venta libre, pero va a llegar a algún momento, entre los días 5 y 3. No antes. No antes, o sea, tenés síntomas a los 3 días, tenés que tomarlo. Si lo metés en esa ventana entre los 3 y los 5 días, tiene ese efecto de evitar las hospitalizaciones y el fallecimiento, casi como la vacuna, lo cual es algo mortal. El atenuante es que la producción no puede ser tan, tan rápida. De hecho, es tan difícil producir ya, y bueno, tarda un poquito la distribución, el packaging, todo, no es tan fácil, pero es esperanzador saber que el año que viene va a haber distribución de pastillas antivirales que vienen del estudio de HIV. O sea, son parecidas, ya que están en Fundación Huésped. Perfecto, y también hay una de plantas, que se te está buscando por un experimento. Bien, amiga, y usted tiene una historia parecida a la de los hermanos con alguna amiga de tu hermano, de tu hermana, ¿cómo es? Sí, tengo una historia parecida a la de Connie porque mi hermano me arrastraba también al colegio y también le hacía esos escándalos, y bueno, y lo hacía pasar vergüenza todo el tiempo, y mi mamá también lo dejaba a cargo mío, me llevaba, me llevan todavía. Muy parecido. 10 años, mi hermano. Es típico. Sí, y el gran problema es... ¿Tu madrastra se vistió de alisca? No. Ok, sigue. ¿Te comiste al amigo de un hermano tuyo? ¿Al amigo de tu hermano? Me comí unos cuantos hermanos, amigos de hermanos. ¿Pero tu hermano no le jodía o a sus espaldas? No, mi hermano, no, yo era la hermanita, es decir, estaba prohibido mirarme, prohibido estar conmigo. Entonces siempre tenía mejor sabor, digamos, ¿no? Muchos arrugaban, decían, no, si tu hermano se entera me mata, no, vos sos hermanita de Gerardo, pero siempre, alguno cayó. De hecho, bueno, la situación fue que nosotros teníamos una casa fuera de la ciudad, de acá de Buenos Aires, y entonces yo trabajaba en ese lugar, cerca de ese lugar, en un registro civil, entonces vivía en esa casa, como una casa quinta. Entonces ahí iba mi... me venía a visitar este chico. Ah, era el bulo. Y en una oportunidad... Claro. Claro, entonces era bien clandestina la situación y era un muchacho, claro, mucho más grande que yo, en ese momento, con 17, andar con uno de 24, era como, oh, imagínate, tengo 50 horas, imagínate en esos tiempos, era peor todavía. Y bueno, hasta que aparece mi hermano, no sé, nunca supe por qué. La verdad que le voy a preguntar a mi hermano, ¿cómo carajo llegó allá si él tenía que estar en otro lado? ¿Cayó a la casa? Claro, fue a la casa, no sé a qué, no sé a qué fue, porque nunca supe a qué fue, porque no tenía por qué ir. Alguien le pasó el latito, ¿eh? Alguien le pasó el latito. No sé, la cuestión es que este chico se tuvo que ir corriendo, digamos, y sin zapatillas. Ah, lo escondiste. No, no, él llegó, estábamos ahí disfrutando del día y de repente estaba descalzo el muchacho, entonces tuvo que irse y lo más lindo que después, es decir, pasó el tiempo y las zapatillas seguían ahí en la casa y el muchacho nunca más volvió, obviamente. Y la gente, tuvieron un tiempo sin hablarse, no, era bastante, de hecho sigue siendo muy celoso mi hermano, más allá de que esté casada, hijos y todo, él sigue siendo... ¿Te acordás la época del guardabosques? Que era como, no, mi hermano es re guardabosque, no, es un pelotudo que no te deja estar con nadie. Terrible. Terrible, 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 sí, sí, aparte, bueno, todo el contexto, ¿no? Porque tal vez era, mi hermanita no puede fumar porro, mi hermanita no puede esto, y bueno, y la vida pasa. Y hermanita hacía todo, la hermanita hacía todo. Y la hermanita hacía todo. Cuanto más te dicen que no, es peor, es peor, totalmente. Bueno, amiga, un beso grande. Bueno, chau, chau. Hasta luego, llegó el momento, ¿eh? Llegó el momento. Por fin. Vamos a resolver ese tema. Qué ansiedad. Vamos a resolverlo, lo vamos a llamar... Está bien, era el momento, hoy tiene que ser. Hay que ver si atiende, hay que ver si está, hay que ver un montón de cosas. ¿Vos hace mucho no hablás con él? Sí. Uh. Yo no sé si estuve, ¿eh? Da. No, no, hay gente que me... ¿No te acordás? ¿Viste que te cruzás a personas que decís, no sé si fue un compañero de la primaria o me lo bajé? ¿Viste que es como... Ten la memoria borrosa. ¡Ah! Pasa, que ya pasa tanto tiempo que sí, sí, sí pasa, pasa, pasa. A vos te tengo... Te tengo. ¿Escolar o qué? Hola. Hola. Sí, por favor, con Gastón. No, equivocado. Ah, ¿vos cómo te llamás? Equivocado. Bien, es verdad, con el miedo que hay, no, no podemos hacer más tangaranga hoy, se cambiará. Un beso, hasta luego. Perdón. No, mira. Pifiamos un número. No, por ahí marcaron malo, pues quizá lo pasamos mal. ¿Capaz cambió el número? ¿Capaz le prestó el celular a la hermana? No, 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 me lo acaban de... Él mismo. Dije, pásame tu teléfono. ¿En serio? Te escribió mal decirle que es un pelotudo. ¿Y capaz que se arrepintió? No. ¿Que le doy vergüenza a él también? Está la posibilidad de que se haya enterado que estamos hablando de él, pero probablemente no. No, tampoco es súper simpática la situación, digamos, no. Vamos a ver, esperemos que atienda, porque si no me queda a hablar con tu viejo, creo que no quiere. ¡No! Hola. Hola. Sí, hola, ¿quién habla? Ah, ¿Gastón? Sí. Ah, te habla Andy Kuznetsov, acá de Perros de la Calle, Radio Urbana. ¿Cómo estás? Urbana Play. ¿Quién? Andy Kuznetsov, acá de Perros de la Calle, de Urbana Play, de la radio. Ah, ¿qué haces, Andy? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, bueno, acá estoy con Fabricio Ballarini. Ah, ¿cómo andás? Por eso le pedí que te dé el teléfono. ¿Qué haces? Sí. Para mí estoy hablando con Andy, loco. ¿Para qué se habla? Sí, ¿dónde estás, amigo? Estoy en el auto justo. No, estacioná, estacioná, claro, estacioná. Ya estacioné, ya estacioné. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Escuchá, estamos acá en la radio, en la 104.3. Qué loco. Sí. De antes, Fabricio. Sí, es un genio, Fabricio. ¿Ya era así de chico? ¿Se conocen de chico ustedes? Sí, nos conocemos desde hace un montón de años. Ah. ¿De dónde, a ver? Y del colegio, del colegio y del barrio. ¿Qué, de Lomas de Amor? ¿A dónde era? ¿A dónde fuimos? De Banfield. Fuimos a la primaria. Pero, perdón, ¿usted está desconfiando que son amigos? Pero no me suena la voz de Gastón. Sí. Pero ¿cuánto hace que no hablan? Pará, contale algo de la primaria, Fabricio. Yo también hablo de la primaria. Sí, éramos el grupo más quilombero, la realidad. Éramos cuatro que... Nombrá a tres compañeros. Javier Pérez Leyva. Sí, ya está. Es él, boludo. Es él, listo. Capaz ellos serán... No reconoce la voz. Siempre es redesconfiado. Redesconfiado. Fabricio, es terrible. ¿Vos quién sos? Soy tu amigo, boludo. Si le acabo de dar el teléfono. Es científico, chico. No, es terrible. No, es terrible. Estoy acá, estamos charlando historias familiares con los hermanos Ballarini, con Connie y Fabricio, que también la conocés, a Connie. Sí, a Constanza también la conozco. La fuiste a ver al teatro más chiquita, claro. No tan chiquita, pero ¿fuiste a ver al teatro o no? No, no fui. No fui, venga. Escuchame. No me invitaron nunca a lo que pasa. No te invitaron, te cagaron, boludo. Si no... Eh, podés comprar la entrada también. Te está negando, Fabricio, claro. Escuchame. Y se conocen, claro, todos chiquitos de Banfield. Claro. ¿Y usted qué hace de su vida? Yo trabajo en una empresa de salud. Ah, mira. Para generar recursos humanos. Uh, es terrible. No, es terrible. Mirá que hay que tener poca sensibilidad para los recursos humanos o mucha. Depende quién, porque hay gente que te echa o hay gente que te mejora la vida también, la verdad, digámoslo. Tienes muy buena vida, Gastón, porque eres surfer. Ah, ¿sí? Sí. Capaz que eres más surfer. No, sigue siendo. ¿Seguís siendo surfer? ¿Y en dónde? Sí, sí, sí. Ah, sos copado, vivís la vida un poco. Vos lo ves y te relaja. Lo ves a Gastón y te relaja. Ah, mira. Only with vibes. Pasó eso. Te relaja. Te relaja. Vos lo... Te relaja. Lo veías en Banfield y era como que estás en Hawái. Estás tranquilo, chau, no le importa nada. Escuchame, te llamamos por un tema terrible, ¿eh? Le tengo que decir porque lo llamamos. Sí, sí, es... A ver, decime. Escuchame, un tema que prescribió, nadie se enoja nada, pero está bueno saberlo, porque arrancamos la charla muy raro con los hermanos, ¿sí? ¿Usted en qué anda? ¿Está en pareja? ¿Usted en qué anda? ¿Tiene una familia? Sí, estoy en pareja. Un beso a tu pareja, ¿no? Esta historia, vamos a contar, pasó hace un montón, nada que ver. Un montón. Pero, ¿viste cuando estábamos hablando de Che y alguna vez vos estuviste con... ¿Algún amigo de tu hermano le dije a Connie? No, no, no. Y Fabricio dice, sí, sí, sí. ¿Pero cómo sí? ¿Pero cómo? Que no... No, no puede ser que... Empezaron los dos que sí, que en un careo sale tu nombre. Entonces sale tu nombre. Entonces Fabricio le termina diciendo a Connie, sí, no me mientas. Y entonces yo le pregunté a Fabricio, ¿pero lo hablaste con Gastón? No. Entonces dijimos, vamos a llamarlo al aire, es hora de que hablemos todos. ¡Qué seguencha! ¡Hasta la bola! ¡Hasta la bola! ¿Vos te acordás? ¡Hasta la bola! Está surfeando un tsunami. ¿Vos sabés que acá Connie no... Te habla, presentate. Evelyn, ¿qué haces, loquito? ¿Todo bien? Hola, Evelyn. ¿Qué haces? No, no, no. Acá Connie, que tiene una memoria muy... Que deja de que... No se acuerda del momento. Selectiva. Entonces yo quería preguntarte si vos te acordás de ese evento. Y sí, yo me acuerdo. Pero fue hace un montón. No, no, tranquilo, tranquilo. Fue hace un montón. Tranquilo, tranquilo. Vamos a juzgar. Fue hace un montón. Pero pasó. Fue hace una bocha. Pero pasó. Fue hace un montón. Fue hace un montón. Fue hace una bocha. Nada. Pero pasó. Y viste cómo son las cosas. Yo qué sé. Salía de petecos. Claro. Claro, no la morré tendencia. Claro. Fue hace un montón, ¿no es que? Fue hace un montón. Escuchá. Pero... Que más, ni lo veía Fabri en ese momento. Eh, justo no lo veía. Ah, qué cansaría. Porque es muy chiquito. Fabri no lo veía. Escuchame. ¿No se habló este tema con Fabri? No, no se habló nunca. Porque no me lo volví a encontrar. Ah, bueno. Es el momento ahora que están hablando. Esperá. Sí, todo bien, ¿no, Fabri? Sí, obvio. Todo bien. Yo, de hecho, me puse contento. ¡Ey! Mirá. Sí, sí. Sorprende, Fabricio. ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste contento? Podría estar muy copado, ¿entendés? Surfer todo, claro. Te hubiera gustado hasta que llegue algo. Obvio. ¡No! Si hubiera sabido, boludo, eso. ¡Ay, le hiciste escultas! Pero no pasó mucho. No, por eso. Sí, no me llamaste más. Fue hace un montón. El título de esta nota es Fue hace un montón. Escuchame. Pero fue hace un montón y Fabri ya está todo bien, pero estaba bueno charlarlo un poco. Y bueno, algún día nos vamos a juntar con Fabri seguramente. Ah, creí que con Connie. No, no. Yo me bajo a otros amigos. ¡Qué joder! Escuchame. Y sí, pero no se ven hace mucho, Fabri. Bocha, sí. Sí, hace un montón. ¡Júntense! ¿Y por qué se dejaron de ver? No sé, porque nos dejamos de ver. Nos llevábamos muy bien. Gastón era nuevo en la primaria. ¿Viste que los nuevos, cuando cae uno nuevo... Es difícil que se adapte. Pero también causa cierta sensación. Ah, el nuevo, claro. A novedad. Había uno que era cordobés y todos hablábamos cordobés. Gastón cayó. Entonces tratamos de... Y además era del barrio, vivía en una cortada, lo cual es un golazo. Para tener un amigo que vivía en una cortada. Fútbol, arcos, claro. Me llevaba muy bien. Y después en el secundario fuimos a divisiones distintas. Y ahí nos dejamos y ahí le entró a Connie. Ah, claro. Ah, ok. Esperó. Ahí tuve la suerte. Claro. Gastón. Sí, Andy. Bueno, loco, divertido. Buen año, ¿tuviste un buen año? Sí, muy bueno, la verdad, por suerte. Qué bueno, bueno, a pesar del momento. ¿Te vas a ir a surfear en las vacaciones? Sí, seguro. Bien. ¿Surfeaste esta charla bien? Sí. Fue hace un montón. Fue hace un montón. Muy bien. Salúdense con Connie igual, porque si no parece... Capaz que te mando un besote. Nos cruzamos abajo del agua. Bueno. Escuchame, andaba el próximo show de Connie que se llama Los Amigos de Mi Hermano. ¿Dónde está? Sí. No, no, no pasa nada, claro. Relajado. Un beso. Buenas entradas, Connie. Bueno, dale. Ahí va, ahí va. Un manguino. Un manguino. Siempre, por eso no duró. Un abrazo, Gastón, gracias por la charla. Un beso, chicos. Siempre. Chao, buen año, buen año. Bien, bien, bien. Quedó todo bien. Tu hermano es un copado. Sanamos, ¿viste? Sanamos. Sí, pero tu hermano es un copado. Sí, ponele, sí. Vamos, sanamos. ¿Hay más amigos? Yo quiero. ¿Que yo me haya bajado? No, no, no. Ah, ok, nos quedamos tranquilos. No. Bueno, bueno, chicos, un placer que hayan venido. Gracias, Sandy. ¿Dónde va a estar Connie? Claro, me olvidé de eso. Esperá, hoy sale un capítulo nuevo de Correo No Deseado, el podcast que hacemos con Malena Innsburg en Spotify, así que, y hablo de... Correo No Deseado. Sí, de mi novio actual, de Fede Simonetti. Pero qué gestión. De todas las gestiones. Hicimos como un recorrido de gestiones. Y con las chicas de la culpa volvemos el 21 al Metropolitán. Ah, re importante. Pasaron del Paseo de la Plaza al Metropolitán. Sí, porque estábamos agotando tipo un mes seguido. ¡Guau! Y ahora ya está la primera agotada, la segunda también. Así que no cuelguen, está buenísimo. Es una fiesta, la hacemos en vivo y por streaming. Y lo copado es que todos los viernes es un show distinto. Está bueno. Es como si fuese un programa de tele en el teatro. ¿Va a estar PH? Va a estar PH. Bueno, está bien. Paralo. Sí. Lo voy a ir a hacer en vivo. Vas a ver. Y después estoy con mi personal en la costa. Acá tengo, mirá. En Villa Gesell, miércoles 26 de enero, en Casa de la Cultura, en Mar del Plata, todos los martes de enero vas a estar. Sí, laburo mucho. En Pinamar, lunes 24 de enero, en Teatro La Torre y San Bernardo, lunes 3, o sea, el que viene, y el 17 de enero también en el Teatro Auditorio. Sí, en febrero me voy a Uruguay y en marzo me voy a Europa, a Madrid y Barcelona. Sí, Andy, disculpáme, ¿viste? No, no puedo creer esta piedra, la está rompiendo. No rompí, sí, le estamos diciendo, la estoy rompiendo, Andy. La verdad que sí. La verdad. Y se viene la serie de La Chica de la Culpa. ¡Ué! Te la tiro. No pará, no pará. ¿En serio? Sí, lo estamos escribiendo. Ya, ya. Excelente, felicitaciones. Gracias. ¿Y usted? Yo creo que estoy el 28 en el Conex. Ah, sí, es un montón, usted es científico, usted no es sandapero. No, pero hacemos un, es un show sobre el amor. Me gusta. Se llama casi todas las cosas, se llama inolvidable, porque el amor no se olvida, y se llama la bajada, es casi todas las cosas las hacemos por amor, y habla del amor desde distintos lugares, desde los científicos, desde los psicológicos, desde el olvido, de las sensaciones, lo que le pasa al cerebro, es como una especie de charla, pero con algunos chistes. ¿El Conex dónde? En el patio abierto, creo que es el 28, no definimos la fecha, tiene que salir adentro. Bueno, que el que siguen en Twitter eran, ¿cómo es? Fab Bajerni. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Solo, solo, solo. Ah, ¿solo? ¿Cómo se dice? ¿Unipersonal? Sí, tú unipersonal. Bien, cuando esté hablando del amor va a saltar con el amor.